Tengo la escuela de león en mi cabeza, espesa Todas las cartas aquí en la mesa, tu bendición me inyecta suelo, lo siento Mejor es caminar con el apoyo de mi pueblo Cuando dejé mi casa me fui a Goskin Y una vieja me dijo que el folclore no está aquí Está en tu casa, está en tu abuela Es una foto que te sacaron a la escuela y me di cuenta Que me faltaba molesta, atenta Se nos viene pronto la tormenta Si no les cuidas eres carne y no los muestres Alimentame a shangis, negros ya fuiste Se sigue castigando a los que menos tienen Y a los de arriba la fortuna ni les llueve Porque la lluvia nos moja a todos Y a la moneda se la queda Antes de morir me quiero Ser quien fue de tu cabeza Dejar a un lado este mundo Y contemplar tu belleza La mañana despierto y me descubro pensando En que vivamos desdudos Todos los días viajando Desde el panfleto yo veo un par de chetos Desde el principio gobernando por decreto Es cierto, ya no respetan ni a los muertos Ojo se viene otra campaña del desierto Está plagado de mentiras su mensaje Los diarios son, pero maquillaje Ando personaje que te vende en la prensa Que piensa que esta es una necio de indefensa Se nos viene el mensaje Decía si la rosa Ahora con Madrid no esperamos otra cosa Habrá que preparar hojas de agua caliente Y en las viejitas armarlas Están los dientes presente Dicen de la tapeta malvinas presente Dicen en San Juan y en Sabadina Por un futuro pleno Por agua, por comida Para que se vaya la barricón Antes de morir me quiero Ser quien mueble tu cabeza Dejar a un lado este mundo Y contemplar tu belleza Cada mañana despierto Y me descubro pensando En que vivamos desdudos Todos los días te aplamo ¡Gracias!